Y acá en Farnet con Coqui, por ejemplo, Rolando Hangling, que es locutor, escritor argentino, entre muchas cosas, de bigote y pelado, ese Rolando Hangling. Ah, pensé que estaba escuchando el programa. También en el cumpleaños, ¿quién más? Chris Martin, el cantante británico de líder de la banda Coldplay, que nació un día como hoy, pero en el año 1977. ¿Sigue con Winnet? ¿Falp? No sé eso, che. También, bueno... Se separaron, pero bien. ¿En serio? Sí, eso se separaron. Hablando de los ex. Son ex buenos. Y también, bueno, decíamos también temprano que cumple años Bon Jovi, un día como hoy, pero el 2 de marzo del 62 nació John Bon Jovi, líder de, bueno, bandas como Bon Jovi y demás. Tengo mensajes, a ver, ¿qué dicen? ¿Qué pasó? Flor de la B. ¿Qué? Flor de la B no nació. Ah, Flor de la B también. El 2 de marzo del 76 nació la actriz Flor de la B. Tengo mensajes a ver. Chicos, creo que es algún... ¿Cómo ha sido la relación con el ex? Sí. Yo, si hubo una buena inflación y hubo piel y todo eso, vuelvo. Vuelvo con un ex. El hombre hace el cual. Vuelvo con un ex. El hombre ve dos piernas. Acá nos dicen, los estoy escuchando desde Capital Federal. Qué lindo el programa, dice Coqui. Estás en tu mejor momento. O te dicen, estás en tu mejor momento. Yo ni en dope vuelvo con un ex. Dice acá Clara, que está, dice, trabaja en la heladería y está sintonizando la radio. Mami, la cobara, tenemos recomendación. ¿Qué tenemos para hoy? Porque, digamos, no, lo que yo te había planteado, ¿te acordás? ¿Aplicaciones? ¿Saben que Stanley, que es la marca que hace el termo recontra remilcaro... Ah, Stanley, sí. Sí, es la marca que ahora lanzó un mate. ¿What? ¿Qué curro? Un mate, sí. ¿Quieren saber cuánto sale? ¿Cuánto? ¿Para, para qué? ¿Pero qué característica tiene el mate? Claro, que es un mate, muy parecido al termo, del estilo, digamos. Con los chetos que van a punto de ver. Sí, es para, para, ¿no? Ah, justo que te volviste. Mirá, si no, lo podrías haber usado. Es el nuevo recipiente que fue diseñado exclusivamente para la tradicional infusión del mate y promete ser un éxito en ventas en Argentina. Somos marquistas los argentinos, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? El Starbucks, no sé qué, te arranca la gana. Yo tengo este termo que te mantiene dos, tres horas el mismo. Nada más. Es muy poco. Pero, por eso, para un... Va a ir. Para el cajito de caer. Bueno, bueno. Hasta para mí es rasca el termo. La firma está en el que logró conquistar el corazón de los consumidores argentinos de mate con su termo. Ahora larga el mate. ¿Y cuánto sale el mate? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto pagas por un mate? ¿Están las fotos ahí del mate? Si es de mí, espera que doy la vuelta. A ver. Yo, ¿600 pesos? Te muestro la foto sin mostrarse del precio. Un mate de 600 pesos. Ah, está canchero. Un mate caro. Vamos a suponer, el termo es caro. El mate tiene que ser caro. Ah, sí. ¿Cuánto sale el termo, el mate? A ver, 1,500. 1,500 pesos. ¿Cuánto pagas por el mate de sangre? No. ¿Cuánto pagaría o cuánto creo que vale? ¿Cuánto pagaría? A mí, no, yo no pagaría. ¿Cuánto pagaría o no pagaría? Perfecto. ¿Cuánto crees que sale? Debe dar dos looks. Bueno. Está lindo, ¿eh? Chicos, el mate. ¿Cuánto sale? ¿Cómo es? A ver, no digo las características. Como para que ustedes... Qué suspenso, Mavi. Es de acero inoxidable, de 8,8, libre de BPA, que no sé qué es. ¿Qué BPA? Tiene capacidad para 236 mililitros, mide de alto 11 centímetros, tiene un diámetro de 10 centímetros y pesa 245 gramos. ¡Es grande! Es apto para lavavajillas. Ajá. Importantísimo. Ah. Es que si tenés... Es que si tenés estos productos, tenés lavavajillas. ¡Guau! Tenés lavavajillas. Claro, está en la... ¿Y Domínguez? ¿En verde o en negro? ¿En verde o en negro lo podés comprar? 10. ¿Cuántos sales? Está abrumado. No, es mucha información. Domínguez cree que él se pone los auriculares y cree que ya está trabajando. Está en la... Está en la... Es que me gusta venir a... Más cuando les traen picada. ¡Oh! Mira, ¿sabes qué hace? Hasta 50 minutos la bebida caliente y hasta 3 horas los líquidos fríos. Tomá. Bien. Estoy... ¿Saben que se me incendió la casa, no? Sí. Bueno, andás juntando. Este es el aluminio, así que no se le prende fuego. Bien. ¿Te hubieras comprado un mate Stanley? Eh... 200 pesos. 200 pesos. 200 pesos. ¿Esto dice que vale? No toma mate. 300, 500 pesos. La marca Stanley. No sé qué es lo que es la marca. Es una marca que usan los chitos. Yo la tengo. ¡Ajúntale! ¡Ajúntale! ¡Qué nivel! Claro, deben... La gauchita tiene... ¿Sabes por qué lo tengo para acá? ¡Llamada! El mate Stanley sale 3.200 pesos. ¡Tres! ¡Un mate! ¡Cuánta opinión! Es un mate de Macri. Un matecito, sí. Tipo nada. Le iban a poner a Mauri, pero le pusieron a Stanley. Así que 3.200 pesos. No me hagas hablar, Tommy. No me vale. El termo solamente sale... ¿Cuánto sale? No, está carísimo. Es más, la Fer me encargo. La boca a servidores. Ah, y boca a servidores. A Demian le decían el termo. ¿Eh? A Demian le decían. Por eso se fue a Europa el chico. Yo conozco a alguien a quien le decían el termo. Ay, no. Yo estoy preocupada porque quiero saber si... ¿Es que le avisó que fue una decisión tomada por él mismo? Chao, me voy a Europa en partecha. No es su pareja, es su futura expareja. Claro. Mi futuro ex. Me fue avisando de a poco, pero después yo digo, bueno, va a ser el... Un día entró una valija. No, 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 no. No, no, no. Cargaba las cosas. Volvió y dice, che, me dieron la visa, está todo bien. Chao. Ah, y la master como viene. Parece que fue aprobando y está todo bien. Te presto mi visa de Europa. Claro. De Alemania, ven. También. Pero yo, cuando te digo, con el coronavirus, capaz no se puede. ¿Vos estás triste? Un día lo encontró, te extiendo una bufanda y dijo, este se va. Estoy analizando. ¿A dónde se iría? ¿A España? No sé, Italia. Ah, no te quiere decir miedo. ¿A mí? Es que no le da bola, por eso se va. Sí. A mí me pasa también. Te iré y te cuentan. Me voy. Contra y tal. Ah, usted está enojada. Ah, bueno. Está enojada usted. Eso me hizo a mí. Se suma el grupo. No lo estoy enojada. Bien, no voy a hablar sola, es que no tenés que enojarte con nadie. ¿Pero vos tenés mambos que se vayan? ¿Mambos que se vayan? Vale. Ojalá. No, no, no se van, se quedan. Ah, no. Se han agarrado la pileta. No se van más. Nos tomamos un mate Stanley y seguimos con esta terapia hablando de nosotros. Dale, dale. 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 Dale.